¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53 Un muchacho, un jovencito de 21 años Lamentablemente, mató a su pareja A una jovencita de tan solo 20 años Un joven de 21, mató a su pareja Una jovencita de 20 años de edad Esto ocurrió en la comunidad de La Canela Distrito Municipal La Canela Esa pareja tenía una niña en común Ella, y narra la tía Ella trabajaba en una banca de lotería Y se fue a la fiesta De su trabajo A la fiesta de Navidad de su trabajo Él la buscaba, no la encontró No le gustó que ella se fuera a esa fiesta Aparentemente a la tía Él le insinuó que iban a tener problemas La tía la llamó a ella Y le dijo Cuando él llegue a la casa Llámame o salte de ahí Porque él anda molesto Él fue allá a la casa La mató La mató Y luego se trasladó a otra comunidad Y se suicidó ¿Y qué narra la tía? Y lo tengo aquí Cito Tenía una niña en común Ella salió ayer a celebrar Ella era banquera Y fue a su fiesta Después Fue a un centro de diversión En La Canela La niña estaba conmigo Y yo como a la once de la noche Le dije Que me avisara Si él se aparecía En la casa Porque ya él le había dicho Ya él se había expresado con la tía Se había manifestado Pues la tía sabía Que él le estaba buscando Un muchacho de 21 años Que la ira lo cegó Y mató a una niña de 20 años Y ahí Con un joven de 21 Y una de 20 Usted dice que eso es Educación Educación Ya una pareja De 20 21 años Ya tiene una niña Pero no resistió Que ella se fue a bailar Pero ¿Cuál es el trabajo Que tiene una muchacha De 20 años? Banquera Trabajar en una banca de lotería Porque los jóvenes En este país No tienen otra opción Una muchacha De 20 años Con una niña No tiene otra opción Que ir A trabajar A una banca de lotería Y lo que tiene de pareja es A un muchacho De 21 años Que no pensó Con el cerebro Pensó con los genitales La mató a ella Y se mató a ella Y cuál es el culpable ¿Cómo analizamos el caso? Yo estoy especulando ¿Cómo analizamos el caso? Muchos años Se mató ¿Qué vamos a estudiar? Que ya no puede decir Las razones Pero así Sigue los feminicidios En este país Y los contamos Todos los meses Y se incrementan Cada año Pero nadie Busca más de ahí Otra tragedia Y en los medios Contando tragedia Pero ya Ahí se queda Eso no va a pasar De ahí Las autoridades No se enteran Ni con ellos Ni con ellos Piensan Las autoridades Yo no quiero Con este tema Que voy a tratar ahora Abundar mucho Tampoco quiero Inclinar balanza Ahora quiero dejar Algo claro Y es con Las vallas En las campañas Electorales La propaganda La propaganda La publicidad Cada vez que viene Un proceso electoral Tenemos el mismo problema Los candidatos Se creen Que si van Y le quitan Una valla Al contrario Ganan Pero el que está Perdiendo Es capaz de ir Y echarle pintura A la valla Para decir Que fue el contrario Que le quechó La pintura Y van Y le prenden Candela Y dicen Que fue el contrario Porque los políticos Creen Que en ese jueguito Eso genera votos Se dio una situación Con una valla En la Juan Pablo Duarte Ahí frente a frente Al local De Ulises Rodríguez Ahí cerquita Del elevado De la estrella Se da Con Juan Pablo Duarte Como dicen Ahí entre Entre claro Y Unión Médica Ahí está El local De Ulises Rodríguez Y ahí había una valla De Ulises Rodríguez Propiedad Esa valla De mi amigo Miguel Ángel Ortega Que 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 tiene nueve años Con esa valla Pero la alcaldía De Santiago A mi amigo Miguel Ángel Le notificó El día Siete de noviembre Que debía retirar Esa valla De ahí Porque La alcaldía De Santiago Iba a ser Una Reconstrución De la acera Y de la vía Pública Entonces había que Quitar la valla Para que trabajaran El siete de noviembre A pesar de esa Notificación No quitaron La valla Que ocurrió Hace una semana Que empleados De la alcaldía Fueron a quitar La valla A quitar la valla Y empezaron Con un Con una máquina Una valla Un tubo de metal De un buen grosor A quitar A quitar la valla Vinieron los Políticos Del equipo De Ulises Se opusieron A que Tumbaran la valla A que Quitaron la valla Difundieron un video Viral Lo hicieron viral Y no quitan la valla Pero le Le metieron La sierra eléctrica La pulidora Esa A la valla Y evidentemente La valla Sufrió un daño Y que ocurrió Lo que todos Vimos Lo que cualquier Inverbe Podía pronosticar Que si usted fue Y le metió Segueta La valla El tubo Y usted Deja el tubo Ahí se va a caer Y que ocurrió Ayer Se cayó el tubo Se cayó la valla Y le cayó Encima A dos vehículos Y hay un vehículo Donde iba Una familia Gracias a Dios No hay una tragedia Gracias a Dios No hay muertos Una valla Gigante Una valla Publicitaria Gigante Ahora bien Ya le planteé A las dos Lo que ocurrió Fíjense que no No me ha interesado Ni me interesa Inclinarme Para ninguno De los dados Ahora que ha pasado Esa tragedia Ese problema Esa situación Donde hay una víctima Que es una familia Donde tienen que Resolverle a esa familia Tienen a ese ciudadano Que comprarle El vehículo Y pagarle Lo que cuesta El vehículo Lo que él pida Y si hay que ir Cualquier Situación médica Resolverle a ese ciudadano ¿Quién va a pagar eso? La alcaldía Y la empresa Doña de la Valle Ellos dos No hay como que los dos Bueno que lo decida Un tribunal Que decida un tribunal Quien tiene la razón O no Que decida un tribunal Quien es que va a pagar Los daños Lo que yo sé Que a ese ciudadano Hay que pagar los daños Y lo que yo sé Que un tribunal Debe decidir Quien fue el culpable Ahora En todos los procesos Electorales Nos encontramos Con este problema Ah que una valla Que no se puede Que la valla Y que la valla Siempre En el 20 Fue con una valla Con Leonel Fernández Y con otra Con Valentín Siempre Cuando se eruye También había un problema Con las malditas vallas Porque los políticos Entienden Que eso da capital Político Cuando se eruye Se eruye Mandaba A pintar A echarle pintura A las vallas De la gente Y la misma Situación Con las vallas Y no solamente En Santiago Eso se Eso Eso camina En otros municipios En otras provincias Ahora el ciudadano Tiene que resolverlo Y por un pleito Político Ayer pudo haber Ocurrido Una desgracia Ahí Una desgracia Porque si esa familia Hubiese perdido la vida Si hubiese perdido La vida De esa familia Por un Por un pleito Entre la alcaldía De Santiago Y entre los Del PRM Ulises Rodríguez Entre la alcaldía De Santiago Y el dueño De la valla Por un pleito Político Y si esa familia Hubiese perdido La vida Ayer Ah si La alcaldía Fue a quitar La valla Y ellos Se opusieron Y los empleados De la alcaldía No se atrevieron A quitarla Una irresponsabilidad Porque si ya usted Le metió Cegueta Tumbe esa vaina Y si ya usted Le dio Cegueta Al otro día Usted debió ir A soldar eso Pasaron cinco días Y no lo soldaron Ah no Que el que tiene Que soldarle Es el dueño De la valla A mi no importa Quien tuvo que verla Ir A soldar La valla Debieron soldarla Yo no tengo que ver Ni me importa Quien tiene la razón Si la alcaldía De Santiago Que notificó En noviembre Reciente de noviembre Que había que quitarla O si el dueño De la valla Y la gente de Ulises Que entienden Que la alcaldía Fue culpable Porque fue Y se gueteó eso Le metió Una máquina Y dañó El tubo Yo no tengo que ver No me interesa Y al pueblo No le interesa Eso Al pueblo le interesa Que le resuelvan A ese ciudadano Y que no sigan Ocurriendo esas cosas Y que no pongan En peligro La vida De los municipios De Santiago Por una maldita valla Porque los políticos Se creen Que por la valla Porque están ahí En la valla Ya ganaron Las elecciones No se ganan En una valla Las elecciones Se ganan Con el contacto Con la gente Las elecciones Se ganan Con la valoración Que tenga la gente De usted Es así Que se ganan Las elecciones Y no importa Que usted Tenga mil vallas Si la gente Desconfía De usted No va a votar Por usted Si la gente No lo quiere No va a votar Por usted Aunque usted Tenga Diez mil vallas No importa No importa Ah pero en este pleito Nada más ganan Usted sabe Quienes Los dueños De la valla Nada más ganan En ese pleito Político Que venden La valla La venden En cara Nada más ganan Ellos Y quien Pierde Esa familia Que Que ese Infeliz Que con mucho Sacrificio Compró ese Carrito Ya no tiene El carrito Y en navidad A pie Pero Tienen que Comprárselo Si tienen que Comprárselo Pero para eso Van a ir a la justicia Y en lo que un tribunal Decide Ese ciudadano Va a estar a pie En lo que un tribunal Decide A pie A pie Por una Maldita valla Vámonos A la pausa Quien es Quien Con Delvis Durán Llega 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 Gracias.